¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Chino Navarrete, comediante de Chile. Tengo un panorama sensacional para ustedes este fin de semana. Vamos a ver un gran show internacional. Mickey con Estrella, sábado 19 de diciembre, junto a Mickey McPhantom y una serie de connotados comediantes internacionales que darán vida a una fiesta sensacional. A las 21 horas, Mickey con Estrella ingresa a este gran evento por Pass Line.